No lo puedo creer Que esta vez estés en serio Que te marchas de mi lado Porque no te sé querer No seas tan cruel Que no ves que si te marchas Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Tontamente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy no pude ver Que tú eres mi todo Yo te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida Como tú quisieras Te daría mis besos Te daría las rosas y ese anillo Que tú tanto me pedías Si te quedaras Ya no habrían más noches En las que durmieras otra vez sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Sabes Si tan solo tú te quedaras Sería muy feliz Chiquitita Y por liberación Te trae la compadra Te pido perdón Tontamente he sido un ciego Tontamente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy no pude ver Ya tú eres mi todo Yo te quiero tanto Que de veras Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida Como tú quisieras Te daría mis besos Te daría las rosas y ese anillo Que tú tanto me pedías Si te quedaras Ya no habrían más noches En las que durmieras otra vez sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Si te quitarás Yo nunca imaginé Que era el final Cuando esa tarde gris Nos encontramos Pero venía a consumar Su decisión de eliminar La ilusión que yo viví a su lado Dios mío ¿Cómo aceptar? Disparo sin mediar una palabra No pude ni siquiera reaccionar Y cuando pude ir a buscar Yo nunca pude encontrar Pero busco la cura de este mal Sal con limón, limón con sal 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 No sé cómo he podido yo vivir Como la sigo amando a pesar De provocarles, de sufrir De haberme herido ella sí Pero busco la cura de este mal Sal con limón, limón con sal 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 Amigos, música Sal con limón, limón con sal 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 Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Les dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente a pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente a pedirte perdón Saben que para eso ya es un poco tarde Después cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Y te vi con él y de la mano Desde aquel rincón Desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y te vi con él y de la mano Y te vi con él y de la mano Y te vi con él y de la mano Y yo sin ti ya no sé ni a dónde ir Si tú te vas el dolor me cogerá Y un día más no podré vivir sin ti Tus lágrimas me hacen un mar Nadaré sin descansar esperando tu llegar Y es que estoy imaginándome el final Y me da miedo pensar que un día llegará Y es que estoy imaginándome el final Y me da miedo pensar que un día llegará Si tú te vas Y pura liberación tejana Y un saludo para los compas de Amigos Musical Si tú te vas Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé ni a dónde ir Si tú te vas El dolor me coberá Y un día más no podré vivir sin ti Tus lágrimas me hacen un mar Nadaré sin descansar esperando tu llegar Y es que estoy imaginándome el final Y me da miedo pensar que un día llegará Y es que estoy imaginándome el final Y me da miedo pensar que un día llegará Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Amigos Musical A pesar de que la luna no brille mañana Hará igual Solo verte reír Es lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad Que una mirada distinta O algún gesto más frío Se clava En mi pecho Daga del desconcierto Pero amor Ahí está la magia Ahora que te veo Niña Ya te echo de menos Me imagino mis heridas Si algún día te vas lejos ¿Qué diría Por esto? Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Es que quedan tantas cosas por contarte Que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir A tu lado Oh, mi vida A tu lado Ojalá que nuestros ojos si brillen mañana Que tu voz siga pidiendo Tome a gritos amor Gritos de esperanza Ahora que te tengo No pienso perder el tiempo Ni perderme por mi absurdo ego Ni un solo momento Se esfuma El miedo El miedo El miedo Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Que tu alma sea fuerte Cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu luz brilla Que tu luz brille por siempre Porque tú te lo mereces Y perdona si algún día pretendí Que no fueras No tú misma Si preguntan por ti Solo diré que te vi En mis sueños una noche Solo sueño desde entonces Para verme cada día junto a ti Es que quedan tantas cosas por contarte Que me cuentes tantos ratos y pasiones Por vivir A tu lado Oh mi vida A tu lado Te vas amor Y así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te deja entender Que la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele loca Y tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Generación norteña Quiero llorar Quiero llorar Sufrir Y nunca saldrá Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Música 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 ¡Suscríbete! Ella no pensó engañarlo, siempre quiso demostrarle que sin él no podría vivir Se agregaban muchos años, juntos muy acostumbrados a creer Que todo iba bien, pero un día sin que imaginar Más difícil se hizo vivir y buscaron respuesta al problema Hay otro lugar de oportunidad Para allá me iré y pronto vendré por ti No pasaron dos semanas y él pronto encontró un trabajo, todo estaba bien Decía un papel, punto al cual ya le mandaba Lo primero que ganaba y ella se sintió orgullosa de él Y siguieron pasando los años Y el dinero llegaba a puntuar Pero también pasaba otra cosa Con el tiempo se, se acabó el amor Sola se sintió A otro conoció Y esto le escribió Cuántas noches lloré Recordando tu voz Que me enciende el amor Si no estás Y aunque él no estás Y aunque él no es igual Me ha llenado de paz Y aunque no lo creas Aún me siento tan mal Disculpa Y aunque lejos me encuentre Te sigo extrañando mija Amigos Musical Solo queda resignarse Nadie aquí Nadie aquí Tiene la culpa Solo sucedió Que algo lo forzó Puede ser Que sea el sistema Y a tal grado Sea la fuerza de la situación Que afectó al amor Porque si él no se hubiera marchado Y si aquí se pudiera vivir Todo esto no hubiera pasado No son los únicos A mí me pasó Sola se sintió A otro conoció Y esto le escribió Cuántas noches Cuántas noches lloré Recordando tu voz Que me enciende el amor Si no estás Y aunque él no es igual Me ha llenado de paz Y aunque no lo creas Y aunque no lo creas Aún me siento tan mal Tantas noches lloré Recordando tu voz Que me enciende el amor Si no estás Y aunque él no es igual Me ha llenado de paz Y aunque no lo creas Aún me siento tan mal Disculpa De la 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 Música Yo deseo Que la vida te bendiga Que jamás se invade el miedo por las noches Que el amor nunca te falte Que te siga donde vayas Que se adornen tus mañanas de colores Yo deseo para ti un cielo claro Donde puedas contemplar todos tus sueños Y después uno por uno se te vayan realizando Para que sientas el triunfo en tus manos Y que más da si yo aquí sigo luchando No ganaré nada con decirte lo malo Si ayer mi amor a la basura lo tiraste Yo no te culpo los sueños para juzgarte Que te perdones si el asilo considera Y a mí que me ayude a nunca odiarte Y te siento en el alma Que Dios te perdone Generación Eso Yo deseo para ti un buen futuro Donde se hagan realidad tus ilusiones Que jamás te hagan llorar Que te den felicidad Que te quieran como a nadie Y te valoren Y que más da si yo aquí sigo luchando No ganaré nada con decirte lo malo Si ayer mi amor a la basura lo tiraste Yo no te culpo los sueños para juzgarte Que te perdones si el asilo considera Y a mí que me ayude a nunca odiarte A pesar de la distancia No te puedo olvidar Me llevo siempre en mi mente No te has podido borrar Tu recuerdo es alimentar A mi alma y al corazón Necesito tu presencia Necesito tu amor Ven a mi lado Te quiero mucho amor Ven que te espera Conoce el corazón Ya estoy cansado Ya estoy cansado De llorar Por ti Ya no tengo lágrimas Regresa a mí Y desde Monteverde llega Liberación ¡Perdona! A pesar de la distancia No te puedo olvidar Te llevo siempre en mi mente Te llevo siempre en mi mente No te has podido borrar Recuerdos alimentan A mi alma y al corazón Necesito tu presencia Necesito tu amor Ven a mi amor Ven a mi lado Ven a mi lado Te quiero mucho amor Ven que te espera Con ansia el corazón Ya estoy cansado De llorar Por ti Ya no tengo lágrimas Regresa a mí Ven a mi Ven a mi Ven a mi lado Ven a mi lado Te quiero mucho amor Ven que te espera Con ansia el corazón Ven a mi lado Ya estoy cansado De llorar Por ti Ya no tengo lágrimas Regresa a mí Amigos Música Como cuchillo En la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui Queriendo a diario Sin una ley Sin un horario De ti De ti me diste despertador De cada sueño Donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Y en el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan fe Pero Cupido Se ha apiado de mí Super no Super no Se ha apiado de mí Se ha apiado de mí Uuuu 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 Su farno Uuuu 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 Se ha apiado de mí Uuuu Uuuu Como la lluvia En pleno desierto Uuuu Mojaste de fe Mi corazón Uuuu Ahogaste Mis miedos Uuuu Uuuu Como una dulce voz Uuuu En el silencio Uuuu Así no llegó el amor Uuuu Amor del bueno Uuuu Y así te fui Queriendo a diario Sin una ley Sin un oramento Uuuu 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 Y así me fuiste Despertando De cada sueño Pero donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Se ha piado de mí Uno, 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 uno Saber dónde estás y cómo estás quisiera Yo sigo esperándote como ayer Fuiste de mi amor mi corazón sincero Yo nunca pude olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Y para que lo jodes chiquitita, Generación Norteña Voy a hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Fuiste de mi amor mi corazón sincero Yo nunca pude olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, tan frágil es Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Compréndeme chiquilla hermosa, mi corazón no es para ti Pues ya encontré nuevo querer y ese querer no eres tú Yo no quise jugar como tú lo hiciste conmigo Te fui sincero, te di mi amor y tú lo traicionaste Compréndeme, ya no te quiero Compréndeme, mi corazón es sincero Si un día te amé, ya no te quiero Si un día te amé, ya ni me acuerdo Compréndeme chiquilla hermosa, mi corazón no es para ti Pues ya encontré nuevo querer y ese querer no eres tú Yo no quise jugar como tú lo hiciste conmigo Te fui sincero, te di mi amor y tú lo traicionaste Compréndeme, ya no te quiero Compréndeme, mi corazón es sincero Si un día te amé, ya no te quiero Si un día te amé, ya ni me acuerdo Compréndeme chiquilla, liberación de gana para ti Si un día te amé, ya no te quiero Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise reterla No, no sé quién de los dos será Quién se puede rendir por fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad Devolverá la gloria De nuestro amor Amigos, música Yo no sabría resolver Pero es de dos este problema Y que corra la historia sin rencor Y no sé quién dirá perdón Para borrarnos esta pena No, no, no No sé quién de los dos será Quién se puede rendir por fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad Devolverá la gloria De nuestro amor Triste sin ella estoy Y me mata el dolor Y no quiero, no No quiero llorar No, no, no No, no sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad Devolverá la gloria De nuestro amor 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 Hoy que estás frente a mí, quiero decirte que soy feliz Desde aquel día que te conocí, he pensado mucho en ti Solo con verte me sentí feliz, porque me has dado fuerzas para vivir Eres tan hermosa como una rosa, que al olerte me hace suspirar Quisiera oír de tu voz, palabras hermosas y poder besar Tus dulces labios para ser feliz, para ser feliz Y ahora me dices que no tienes que pensar Que ya una vez pidieron tu corazón Quiero ser medicina pa' curarte tu dolor Por eso te pido, dame una oportunidad Y dale una oportunidad chiquita, pero a generar ya una ordeña Eso Quisiera oír de tu voz, palabras hermosas y poder besar Tus dulces labios para ser feliz, para ser feliz Y ahora me dices que no tienes que pensar Que ya una vez pidieron tu corazón Quiero ser medicina pa' curarte tu dolor Por eso te pido, dame una oportunidad Que ya una vez pidieron tu corazón Que ya una vez pidieron tu corazón Gracias por ver el video.